Es el miedo cuando digo mi nombre, es el miedo, el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos, es el miedo, en el eco de mis muertos. Pienso, mi abuela ya no ve, le daría mi ojo si pudiera, comería rastrojo, barata y piojo si la alegría volviera, escribir lo que queda, ver la verdad en tiniebla, solo en mi lengua, está solo en esta rima y entre tus piernas. Dime, vamos, no te pierdas, tranquilo, las manos quietas, se agradece pero no sirve de nada que alguien te entienda, mandar toda la mierda y pasarme a dos por la piedra, tú, cierra la puerta y si, quiero besitos de la hiedra, como Mickey a Rocky, tengo una voz que me levanta, golpe y azote si es necesario, en un rincón de silabario, duermo acolchao, drogado, topado con diario, nadie más que tú comparte el miedo, se lleva el premio y reparte los daños, después de una hora ya somos extraños, el ermitaño seduce al ambiente, dice vámonos pa'l baño, tengo maña, caño y también vino de altaño, hay agua, carne y placer y puede ser que nos pasen los años. Digo yo no quiero más, menos te parece poco, lo apuesto todo un quizás, te guardo en un bolsillo roto, llámalo seguridad, acaso se volvieron locos, no pa' na', eso no va con nosotros, digo yo no quiero más, menos te parece poco, lo apuesto todo un quizás, te guardo en un bolsillo roto, llámalo seguridad, acaso se volvieron locos, no pa' na', eso no va con nosotros, no le tengo miedo a la verdad y a la mentira, puedo contra el que más y la que menos me aniquila, a ti no te debo nada, mamá, la vida, ya no le juego al azar, pues va a ganar, querida, debo a papá la intriga, y haya tantas rimas, que no basta con llenar este par de líneas, a varios incansables de bolrap que siga, no los pudiste alcanzar y no podrás fatigar, bailar a esta velocidad, te hace sentar tranquila, verás primero al charlatán, luego su pantomima, y después del acto final bajarán las cortinas, en su vida tristán, su flow jamás termina, es pa' los que están detrás con su amistad, sin importar lo que puedan opinar, la hora, el lugar o el clima, pa' que no lo entiendan mal, le temo a la tempestad, lo mismo que a perder mi paz, pero una mierda me da a lo que se diga, aprovecha de contarle a tu amiga, a llevar a la paloma tengo migas, yo no quiero más, menos te parece poco, lo apuesto todo un quizás, te guardo en un bolsillo roto, llámalo seguridad, acaso se volvieron locos, no pa' na', eso no va con nosotros, digo yo no quiero más, menos te parece poco, lo apuesto todo un quizás, te guardo en un bolsillo roto, llámalo seguridad, acaso se volvieron locos, no pa' na', Eso no va con nosotros, que no sonidos, no, no, eso no va con nosotros, que derechos, reservados, ¡Gracias! ¡Gracias!